Tenía que bajarme de mis escalones y con humilad. Quiero decirles que antes que nada yo soy mexicano, merezco respeto. Durante más de 25 años, Siempre en Domingo, uno de los programas más emblemáticos de la televisión mexicana, fungió como un catalizador en la carrera de numerosos artistas. Su influencia era tan importante, que muchos cantantes creían que, si no se presentaban en Siempre en Domingo, nunca lograrían tener éxito. Por lo que Raúl Velasco se sentía un dios en la tierra, humillando a casi todo el que se le cruzaba por el frente, pero con Juan Gabriel, le tocó probar un trago de su propia medicina. Tenía que bajarme de mis escalones y con humilad pedirle a Juan. Desde que el divo de Juárez comenzó a tener reconocimiento y cariño del público, comenzó a recibir duras críticas e inventos sobre su vida privada, especialmente de los programas de chismes de Televisa. En esa época fue duramente criticado, cuando la compositora del tema Bésame Mucho y otros éxitos musicales, Consuelo Velásquez, subestimó al joven michoacano, diciendo que su fama al igual que sus canciones serían efímeras. También, para ese tiempo los bailes y movimientos en sus actuaciones generó controversias en una época menos tolerante. Se enfrentó a prejuicios por ser considerado afeminado, lo que provocó rechazo en ciertos sectores del público, quien incluso se enfrentó a don Emilio Azcárraga Milmo cuando hubo que defender a un Juan Gabriel en sus inicios. Ante las quejas y presiones para excluir a Juan Gabriel del programa, Velasco tomó una firme postura en defensa del cantante. En Siempre en Domingo, no programo sexos, programo talento, declaró, asegurando que Juan Gabriel siempre tendría un lugar en su programa. Sin embargo, los ataques de varios programas de Televisa nunca cesaron, por lo que Juan Gabriel decidió no volver a pisar Televisa nunca más por los ataques que recibía, además de que no quería desgastar sus presentaciones en un show de televisión. Yo les tomo ventaja porque yo me aventé el tiro de decir que los tengo vetados. Al mismo tiempo, la planta televisora decidió vetarlo. En esos momentos, como en otros más, Velasco defendió la decisión de Juan Gabriel de no aparecer frecuentemente en televisión. Esta estrategia buscaba preservar el interés del público por sus presentaciones en vivo. Porque están acostumbrados a no parar y piensan que porque ya nació uno en México son propiedad de Televisa. En 1997, el mundo del espectáculo mexicano fue testigo de un giro inesperado en la relación entre Juan Gabriel y Raúl Velasco, evidenciando la complejidad de su vínculo. Velasco, conocido por su rigurosa selección de artistas, se enfrentó a un desafío personal y profesional al organizar su último festival Acapulco debido a problemas de salud. Para el evento, Velasco intentó asegurar la participación de Juan Gabriel, a quien había apoyado constantemente. Sin embargo, el divo de Juárez inicialmente rechazó la oferta, preocupado por la sobreexposición en la televisión. Cuando al invitar a Juan Gabriel, este se negó incluso a recibir al productor de Siempre en Domingo para negociar su participación. Este rechazo obligó a Velasco a realizar una petición personal y emotiva, apelando a la gratitud y la relación de años entre ambos. El hombre que había humillado a tantas personas, tuvo que suplicar casi de rodillas para que Juan Gabriel cantara en su espectáculo. Por lo que más quieras, te lo pido. Por tu mamá, ven y hazme ese programa. Contrario a su imagen pública, Velasco mostró una faceta vulnerable al suplicar a Juan Gabriel. Tenía que bajarme de mis escalones y… Quien finalmente accedió a actuar en el festival, aunque limitó su participación a una hora. Velasco interpretó este gesto como un acto de agradecimiento por el rol crucial de Siempre en Domingo en la carrera del cantante.